Aprendamos el cálculo de sombras, por ejemplo, con este programa SketchUp. Dibujamos una circunferencia, vamos a dibujar otra concéntrica, y ahora nos movemos con el ratón, convirtiendo esto en una perspectiva sonométrica. Le damos escape y salimos de aquí. Bueno, ahora podemos eliminar esto y extruir esto. Entonces, extruir es simplemente darle cierta altura, y ahora si queremos, para que se vea mejor, podemos cortar esto. Entonces, si quiero, hago por aquí una línea siguiendo el eje verde, y por aquí, por ejemplo, otra línea siguiendo el eje rojo. Puedo dibujar aquí, en la intersección. A ver, pensé que había cogido aquí esto. Nos ponemos en cámara, en proyección paralela, que se ve más claro. Vamos a quitarle el grosor, para que quede más claro, y vamos a hacer, por ejemplo, una línea vertical por aquí, y otra línea vertical por aquí. Ahora eliminamos esto, y nos quedamos aquí con tres cuartos de cilindro. Por último, le damos a sombras, y bueno, aquí vemos la proyección de esas sombras. Bueno, este tipo de cuestiones nos facilita entender la geometría de las sombras. En realidad, en este caso tenemos sombras por rayos paralelos, paralelos, luz solar, y vemos que si dibujo aquí una línea que viene hasta este punto, a ver si intentamos ser precisos, y ahora aquí, una línea desde este punto, una vertical, bueno, pues vemos aquí que puedo hacer una línea que venga desde este punto hasta aquí. Bueno, pues me ha marcado ahí el rayo de sol, la proyección del rayo de sol, el ángulo que forman estas dos líneas es la altitud del rayo de sol, y ese sería el fundamento. Lógicamente, ahora por aquí habrá líneas paralelas en cada uno de estos puntos, hasta llegar a la tangente al cilindro. Eso quiere decir que la sombra va a salir de ese punto. Entonces podríamos copiar, pincho en este comando de mover, cojo la recta, y le doy a control, con lo cual tengo una recta que sigue la misma dirección. Vuelvo a darle a copiar, y así tendría distintos rayos. Vuelvo a darle a copiar, Bueno, la intersección de esos rayos con el cilindro, con la superficie cilíndrica, si quiero continuar la línea, puedo hacerla hasta que aparezca de color rosa. Si es rosa, quiere decir que es la continuación de la línea. Bueno, pues ahí me iría detectando ya los puntos de intersección del rayo, incluso me lo marcan. Vale. Con lo cual tendremos aquí que es una sección elíptica, que es la proyección de esto, tal y como vemos aquí. La proyección de esto siguiendo esa dirección, de manera que los rayos ahora parecen ortogonales, siguiendo la dirección del punto de vista hacia la figura, hace que esa sea la sombra. Y como vemos aquí se forman estos trapecios, y eso valdría para todas. Con lo cual, si ahora, lo mismo, prolongo esta línea, hago la línea rosa y me detecta ahí otro punto de la sombra con la intersección. Si ahora hago lo mismo aquí, otra vez la línea rosa y así contamos. Incluso me marca la posición para la cara, y al final aquí sería la línea que es tangente, como vemos, la línea que es tangente visto desde arriba a la figura. Bueno, pues esta es una forma muy interesante de aprender el cálculo de sombras. Si quisiéramos, podríamos coger el centro de esta circunferencia y proyectarlo aquí, de manera que sería proyectada esta circunferencia. Por último, si nos molesta esta cara, pues venimos aquí, pinchamos, pinchamos en la forma y eliminamos. Con lo cual, ya no tenemos eso. Podemos borrar también este trozo. Y entonces nos marca ya solo los rayos con los puntos de intersección con el cilindro. Podríamos también quitar aquí los fragmentos sobrantes. Bueno, pues esa es una buena técnica, como decíamos, para aprender las sombras propias del objeto, arrojadas sobre el suelo. Y las sombras autoarrojadas, que son estas sombras propias del objeto. Esta de atrás sería otra sombra propia, ¿no? Nos permite ver también por detrás aquí la separación en esta vertical de sombra y luz, que el programa calcula como un degradado, como viene siendo por regla general. Bueno, pues lo aplicable aquí a esta figura, que es la sombra del cilindro cortado, valdría para cualquier figura y pudiendo variar la posición de la luz y también aquí la dirección de los rayos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!